El gobierno departamental que tiene que decirle ya al gobierno nacional y a la comunidad internacional que vengan a verificar aquí, en el departamento del Huila, que están violando el cese al fuego las disidencias de la FARC y es hora de combatirlas y no tener más pañitos de agua tibia con estos personajes. Van a seguir haciendo masacres, van a seguir secuestrando. Hoy tienen a la hija de un empresario de La Plata que venía denunciando desde hace rato. Aquí yo lo dije en esta intervención, pero nada pasa, esto se volvió común y corriente. Un secuestro más, una masacre más, se ha vuelto normal. Ah, es que están secuestrando allí. Ah, es normal que los secuestren. Ah, es normal que los extorsionen. Ah, es normal. No, esto no puede ser. En un departamento como el departamento del Huila no puede pasar esto. Hoy sí le hago un llamado a los ciudadanos a que recapaciten y nos demos cuenta para dónde vamos. Para dónde nos tienen. A ver si cambiamos el rumbo de este país y lo volvemos a sintonizar por la línea en la que veníamos. Era eso, querida Presidenta. Muchas gracias.